Un complejo educacional de primer nivel tendrá desde esta semana la comuna de Lonquimay, ya que el Ministerio de Obras Públicas finalizó la reposición del Liceo C14 de la ciudad. Estos trabajos tuvieron una inversión que supera los 7.000 millones de pesos, contando con capacidad para 720 estudiantes, además de tener un internado habilitado para 200 personas y alta tecnología para aislar las bajas temperaturas de la zona cordillerana. Bueno, el día de hoy estamos acá en la comuna de Lonquimay, a mi espalda el Liceo C14. Que fue siniestrado por un incendio en el año 2012. Y que hoy día ya estamos entregando a la municipalidad para que se haga cargo de su mantenimiento. El día de hoy el Ministerio de Obras Públicas cumple su tarea. Fuimos unidad técnica en este importante proyecto que fue financiado con fondos del gobierno regional, aprobado por el Consejo Regional. Y que nosotros como Obras Públicas fuimos la unidad técnica. Es una obra emblemática de más de 7.000 millones de pesos, con una capacidad de 720 alumnos, pero además contempla un internado con capacidad para 200 alumnos. Proyecto que viene a fortalecer la educación municipal del sector, beneficiando a niños y niñas de sectores rurales y escasos recursos que contarán con instalaciones de primer nivel. En realidad nosotros como comunidad liceana, todos estamos muy contentos y muy agradecidos por esta gran obra. Realmente era un anhelo hace como 6 años que estamos allegados a la Escuela Fronteriza y este es un anhelo muy deseado. Sin lugar a dudas es un tremendo avance para la zona cordillerana, especialmente para los niños de escasos recursos, niños vulnerables que tienen que recorrer largas distancias para poder llegar a un centro de estudio. Hoy día con este moderno edificio, que significa un respaldo para la gestión educativa de nuestra comuna, vamos a poder entregarles la comodidad, una satisfacción y un agrado a poder estudiar. Desde este momento será el municipio local quien estará a cargo de la administración del espacio, entregando herramientas para los habitantes de su comuna. Bueno, lo primero a mencionar es que a nombre de nuestro alcalde, don Nivaldo Alegría, Alegría, debemos expresar que tenemos una comuna muy contenta, muy satisfecha con un logro que es realmente importante y que sabemos que se ha venido trazando en el tiempo. Hoy día Lonquimay se acerca a través de esta infraestructura, a través de este liceo a un estándar muy elevado para nuestros estudiantes que son de zonas rurales, sectores alejados, sectores cordilleranos, la gente de la zona urbana. La verdad es que representa toda una oportunidad. Ahora el establecimiento comenzará el traslado de sus estudiantes hasta el nuevo edificio, iniciando una nueva etapa para el liceo C14 de la comuna de Lonquimay. Gracias. 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 Gracias.